... Al lugar nos desplazamos cuatro unidades de bomberos... ...en el entorno nos encontramos un vehículo volcado sobre el techo... ...y dos en el lateral... ...atendemos de urgencia a una víctima que se encuentra uno de ellos... ...se le practica resucitación cardiopulmonar y finalmente fallece... ...se atienden también cuatro personas más... ...hasta la llegada de los medios sanitarios y la Guardia Civil. A la llegada de nuestras unidades bomberos había rescatado a uno de los heridos... ...y estaban realizando maniobras de RCP... ...puesto que el paciente se encontraba en parada cardiorespiratoria... ...lamentablemente solamente hemos podido confirmar su fallecimiento... ...de los otros cuatro heridos, dos de carácter moderado... ...uno de ellos ha sido trasladado al hospital 12 de octubre en helicóptero sanitario... ...y el otro de ellos por vía terrestre al hospital Puerta de Hierro... ...los otros dos pacientes potencialmente... ...traumapotenciales han sido trasladados en soporte vital básico... ...al hospital Rijuan Carlos y al hospital de Alcorco. pullebas de Maneeta... ...어주ces con el Tudomón... ...de el Tudomón Jepٍ... ...que cerradıyor, muy ocupaciones de chazando el spicy del Tudomón, ...que concentrated Además del Tudomón Jepörick Dios... ...ya es un Tudomón Jepín... ...en un Tudomón…